Vamos a ver si esto despierta los Langramis Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Mami yo te veo, ay, con tus amigas y todas tan bien ricas Fuera de liga, se llama a los bomberos, que esto está en candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capela, vamos, vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está abierta, no trae que juguete, no suceso me está loco La boca está bien rica, no te haga la guajita, te haré subir la finca Vamos para la discoteca Vamos para la discoteca Vamos para la, para, para, para la discoteca Vamos para la, para, 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 para la discoteca Vamos para la, para, para, para la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Un trago, un trago a la roca de mami Un trago, un trago a la roca de mami Ahora yo te veo, traigo una nota Parece que la boca, te saco la loca Ahora yo aprovecho, traigo la otra Solo pa' darme cuenta, que ustedes ya son socios Mi madre mía, su casa se le entrega Ella se hace la, la santa amarela Nosotros somos los que ustedes también le dan Vamos, vamos, bala, 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 bala discoteca Vamos, vamos, bala, bala, bala discoteca Vamos, vamos, bala, 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 bala discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame, brava, un trago a la roca de mami Ahora dame, brava, un trago a la roca de mami Ahora dame, brava, un trago a la roca de mami Aún me tengo de la serie Como lo que hiciste en la discoteca que te hice Oye mami, si yo fuera un mosquito No, pero tú quieres que te muestre No, pero tú quieres que te muestre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!